Dimension Force ha llegado a TSG. El día de hoy vamos a abrir dos cajas de este producto para ver si es que nos salen las mejores cartas del set. Uy, un box. Bueno, vamos a empezar. Bueno, viene el Warrock Medium y bueno, este es Yakuza, Lord of the Eight Thunders, Amphobius, Vilan Hydra, Rivers Jar, Ichiro Kule, Yerubu y Therion Cross. Este es un nuevo arquetipo y parece que va a ser muy muy bueno a nivel competitivo. Ahí están Symphonic Warrior, otro Vilan Hydra, otro Rivers Jar, Ichiro Kus y ahora Heroic Envoy. La tengo Arcade, Scarlet Claw, Parasomnia Pillow, Preda Planta y otro Therion Charge. Preda Planta, Mad Mowler, General Pro, otro Preda Planta y Libromancer Mystic Girl. Warrock Medium, Heroic Challenger, Backup Team y Libromancer Realized. Muy bien, muy curioso el arte. Aquí vienen varios, varios de los Libromancer. Battle War, Clack, Cadet, Ichiro Kus, bueno ya me lo salté y Motro Frenzy. Vamos a seguir, Vivit Tail, Mad Mowler, General Pro, y otro Libromancer Prevented. Therion Bull Ain, General Pro, Amphobius, MK11 y otro Heroic Champion. El Sarcófago Devorador, Skull Club Alternative, Tindani, Titanomachia, Therion Stand Up y ya está la primera Ultra. Red Eye Zombie, Dragon Lord, muy bien. Therion Bull Ain, Backup Team, Symphonic Warrior, DJ Jey, otro Heroic Champion y aquí está la otra Ultra. Ok, Preda Planta, esta es una muy buena carta, no sé por qué la pusieron en común. Bueno, vamos a seguir con la otra mitad. Red Eye Planta, Blisp, Backup Team y la primera Ultra. Muy bien, esta es una muy buena carta, Illegal Knight, para este motor del Brave Token. Y este arquetipo pues no fue tocado en la ban lista, así es que muy bien. Bueno, vamos a ver, Mad Muller, Parasomnia Pillow, Krautengu y, perfecto, Therion, Liri y Borrea. Esta es nuestra Ultra Secreta y es también uno de los monstruos jefes del arquetipo Therion, así es que muy bien. Warrock Medium, Heroic Challenger, Backup Team, Performance Pal, Gentrude, Chirocus Ledger Book, Heroic Challenger, Warrock Medium y Branded Banishment. Muy bien, también es soporte Branded y pues bueno, esta es una carta muy buena. Y podemos, aquí me parece que es, podemos utilizar materiales de fusión en cualquier parte del campo, así es que muy bien para el Mirror Match. Es Corp Clown, Parasomnia Pillow, Bruda Planta y, perfecto, Exosisters, magnífica. Esta es un soporte para Exosisters que la verdad es que es un arquetipo que se va a empezar a jugar más. Y, perfecto, Starving Venom, Bruda Power, Fusion Dragon, un nombre de sotel. Y, parece que pide un Dark Fusion Monster, más un Fusion Monster. Scarlet Clown Alternative, Divine Dragon y Therion Stand-Up, Scarlet Clown Slash. Muy bien. Stand-Up, Heroic Champion, Cinemathia. Performable Lady Ange. Extra Péndulo, también una muy buena carta para la Estrategia de Péndulo. Crow Tengu, Therion Stand-Up, Titanomachia. Alternativa y Chang-Chi de Spirit Dao. Muy bien. Este es un zombie, también viene mucho soporte zombie en este nuevo set. Para Zombie Pillow, Therion Duke Jewel. Y, bueno, Libromancer, Bonded. Muy bien. Y, Scarlet Alternative, Belong, Baby Tail y Zombie Reborn, que también, bueno, es soporte para zombies. Vamos a ver el último, si es que nos sorprende. Vivit Tail, Matt Moller, General Prove y Odeys Wing Dragon. Vamos a continuar con la segunda caja. A ver si es que nos salen otras cartas buenas. Winter Boom, me voy a ir un poco más rápido. Y empezamos con Performa Pal, Lady Ange, Vivit Tail, Matt Moller, muy bien. General Prove y Immortal Dragon. Muy bien, también es un muy buen soporte para la Estrategia de Zombie. Therion Bull, Backup Team, Symphonic Warrior, DJJ, Ray Champion. Y, bueno, la siguiente Ultra, que es The Waller Painter, Mombau. Bueno, sigamos. Mk-11, Predator Game, Bliss. Y Scarlet Cloud, Slash. Muy bien. Reverse Jar. Y otro, Libre Monster, Bonded. Therion Stand Up. Y ya me spoileé. Curse Dragon, The Magical Night Dragon. Vivit Tail, Symphonic Warrior. Y All Die, Swing Dragon. Therion Stand Up. Heroic Champion. Y otro, Zombie Reborn. Therion Tengu. Villan Hydra. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Endless Engine. Alguero System. Muy bien. Otra, Magia de los Therion. Ok, Pilo. Y Extra Pendulum. Mad Maller. General Prove. Y otro Shang-Chi. Spirit Dao. Barrook Medio. Y ya me spoileé. Psychic End Punisher. Muy bien. Esta la estaba buscando. Así es que. Muy bien. Es un monstruo. En cierta condición. No puede ser afectado. Por los efectos activados del oponente. Entonces. Eso siempre es una muy buena ventaja. Evite. Heroic Envoy. Elan Hydra. Reborn Shard. Therion Cross. Mad Maller. Personia Pillow. Y otro, Libromancer Realized. Warrock Medio. Eric Challenger. Backup Team. Y esta no nos había salido. Libromancer. Mystic Girl. Chiroku. Zeroi Challenger. Warrock Medio. Y otro, Therion Charge. Y este es el campo a través de los Therion. Therion Discolosean. Reversión. Backup Team. Y perfecto. Alba Lenatus. Muy bien. Este también lo venimos buscando. Y pues es una de las mejores secretas que nos pudo haber salido. Este lo vamos a estar utilizando en nuestra estrategia de Branded. ¿No? Branded Albas. Y pues bueno. Creo que ya salieron todas las ultras y secretas. Pero vamos a seguir a ver qué más podemos encontrar. Y otro Heroic Champion. General Proof. Amphibius M.K.11. Y esta es la ultra que nos faltaba. Dinomorfia Rexterm. Esta carta es más o menos un Skill Drain. Muy muy bueno. Y los Dinomorfia en general son un arquetipo muy bueno. Actualmente tienen el problema de Super Poly. Si te llega a salir Super Poly con eso los puedes acabar. Pero bueno. Si no. Este monstruo es muy difícil de quitar. Vamos a ver. Este. Libro Mancer. Prevented. Baby Tail. Matt Muehler. General Proof. Y otro Motor Frenzy. Para el recuento tenemos que en la primera caja. Nos salió este que es Starving Venom. Pero Power Fusion Dragon. Como Ultra. También nos salió Exocister Magnífica. Nos salió este que es el campo de los Skorklo. También Red Eye Zombie Dragon Lord. Y de las secretas pues nos salió Illegal Knight. Que es una muy buena carta para reforzar el arquetipo. De Adventure Token. Y pues este Boss Monster. De alguna manera. Terion Lily Borea. Y pues bueno. En la segunda caja nos salió Dinomorfia Rex Ther. Muy buena carta de Dinomorfia. También Terion Disculoseum. Que es parte del arquetipo Terion. También este Endless Engine Argyro System. También parte del arquetipo Terion. Esta que es The Weather Painter. Monbow. También muy buena. Y pues bueno. Ya pasando a las secretas. Nos salió Alba Lenatus. De Abyss Dragon. Y Seek Kick and Punisher. Muy buenas cartas ambas. Y pues yo creo que estas dos nos las vamos a quedar. Y bueno. Pues ya pasando al resumen. Tenemos lo que es el Top de Cartas. Según el precio. También pues el resultado del Checklist. Que pues la verdad nos fue bastante bien. También el precio de las cajas. Así como el total de las metalizadas. Y pues bueno. Pues también está la favorita. Que en este caso. Pues es Alba Lenatus. De Abyss Dragon. Que pues bueno. Es una estrategia que me gusta mucho. Que estoy jugando actualmente. Y pues bueno. La verdad es un monstruo muy poderoso. Y pues muchas gracias. Si llegaste hasta aquí. Y nos vemos en el próximo Jugimbox.